muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a otro vídeo y nada hoy lo que os traigo es la rutina de batman vale así que si queréis ver la otra es la segunda parte de el vídeo si quieres ver más rutinas tenéis abajo en la descripción muchos muchas listas también seguirme las redes sociales instagram twitter facebook vale y también tenemos mi tiktok donde hago directos diarios vale si queréis pues hacer preguntas y saber más o menos de lo que vamos hablando os invito pues que me sigáis por ahí y por instagram normalmente voy publicando muchas cosas así que nada vamos allá con la rutina voy a estar explicando más o menos de qué consiste la rutina es más como de ejercicios de alta intensidad vale son como empezar a entrenar de una forma más intensa vas a ganar cardio lo que es ejercicios en este caso explosivos vas a estar trabajando lo que es el car la idea de estos ejercicios la idea es hacer diez rondas vale puedes hacer diez rondas puedes hacer cinco rondas o las que puedas normalmente depende el nivel de cada uno las que puedas y la idea es descansar dos minutos por cada vez que hagas todos los ejercicios vale la idea es un circuito no es una forma de entrenar como de la repetición sino que es por repeticiones y a la vez pues intentar hacer el máximo hacer complementar o sea completar toda la rutina todo el circuito en el menor tiempo posible y la idea es descansar dos minutos y volver a darle otra vez todos los ejercicios en este caso pues son nueve ejercicios que se tienen que hacer diez veces vale diez veces la gente que podéis y los que no pues más o menos hasta hasta donde quieras hasta donde llegue el primer ejercicio van a ser 20 sentadillas o lo que son las 4 y la idea es que completar las de 20 sentadillas bien hechas en el menor tiempo posible sí sin descansar vamos a pasar al siguiente ejercicio segundo ejercicios boxear en este caso un poco de golpes vale vamos a hacer 40 golpes 40 punches en este caso y la idea es hacerlas las 40 en el menor tiempo posible vamos a seguir al tercer ejercicio que en este caso serían las jumping launch vale en este caso lo que las zancadas vale es como si fuera una zancada y cambiar de lado vamos a seguir Después de los saltos vamos a cambiar, en este caso vamos a trabajar la parte de arriba Lo que son el cuarto ejercicio Vamos a hacer flexiones, vamos a hacer 10 flexiones, 10 flexiones normales Vale, a la altura de los hombros Vamos a pasar a los toques de hombro, te pones en plancha, con los brazos extendidos Y en este caso nos vamos a poner a tocar un hombro y luego el otro En este caso son 20 toques de hombro, o lo que son shoulder touches Mi inglés está a otro nivel El sexto ejercicio va a ser lo que es el mountain climber Que son, te pones en plancha y vamos a llevar las rodillas hacia el pez En este caso vamos a hacer 20 repeticiones La idea de todos los ejercicios que estamos mencionando es hacerlo sin descansar Vamos a cambiar al séptimo ejercicio que sería el crush punch sit up En este caso es hacer un abdomen, lo que es un crunch Y levantarnos y ahí vamos a dar golpes Unos golpes, unos golpes de estos, unos punch Y volvemos a hacer el mismo ejercicio Así que en este caso vamos a hacer 10 de este ejercicio Que sería levantarte, dar golpes y volver hacia abajo Y luego otra vez Para el octavo ejercicio vamos a hacer los leg raises Vale, en este caso son las elevaciones de las piernas hacia arriba En este caso para trabajar el abdomen Sin descansar vamos a seguir al noveno Y ya son las las 7ing tweets Después de haber hecho los 9 ejercicios del circuito Vamos a descansar 2 minutos Y volvemos a hacerlo otra vez Toda la rutina la idea es hacerla unos O sea hacer 10 rondas de todos los ejercicios Y que es verdad eso depende del tiempo que vayas a tardar Va a depender mucho de tu nivel Va a depender mucho de tu cardio Y la idea es aunque no te salga al principio Hacer todas las 10 rondas La idea es que poco a poco vayas mejorando Y vayas elevar lo que es tu nivel Así que esta sería la rutina de Batman La segunda rutina de Batman Me gusta, me gusta, vamos a darle a me gusta si os ha gustado Comentarme, comentarme que otra rutina os gustaría ver en próximos vídeos Vale, si queréis que haga otra rutina De que superhéroe, por ejemplo Esta sección es de las rutinas de superhéroes También tenemos rutinas de famosos Vale, que también seguramente os la dejo alguna etiqueta O también os la dejo en la descripción Y en los comentarios fijados también seguramente os la dejaré Para que os sea fácil pues encontrar todos los vídeos Pero igualmente vais a ver que hay de Superman, de Batman, de Spiderman Y hay otras que por ejemplo la idea es hacer de los actores En este caso hacer un día de lo que suelen hacer ellos Así que espero que os guste, suscribiros, activar las notificaciones Y si queréis que os salude en el próximo vídeo comentármelo Y el próximo vídeo os voy a saludar al final del vídeo Dejaré a toda la gente que me hayáis comentado Así que nada, gracias a todos y nos vemos en un próximo Let's go, vamos